Hoy como todos los viernes nos encontramos aquí en Se Vale Emprender. Hoy estamos conociendo a una pareja de jóvenes facatativeños que tuvieron una idea hace mucho tiempo y hoy la desarrollan. Bueno, ese trabajo lo implementamos por mi compañero y esposo, Camilo González. Por este tema llegamos a hacer madera, porque yo cuando lo conocí a Adelaide, ya tenía una trayectoria de hacer esto de toda su vida, desde que era niño. Nos consolidamos haciendo arte y en ser pioneros en esta técnica. Bueno, vemos que tiene un tuja en sus manos. Cuéntenos por qué también meterse a la idea de las piedras del tuja, lo que nos representa a nosotros. ¿Por qué? Pues estamos en facatativa. ¿Qué queremos nosotros o qué buscamos? Más que trabajar, más que una ganancia, buscamos que haya cultura. Que la gente se dé cuenta de lo que nosotros tenemos, más que otros productos, el propio producto del artesano facatativeño. No hay nada más grato que hacer algo que nos represente, que no perdamos la identidad. Que damos que es más bonito embellecer las cosas con lo propio, que no con otras cosas que no son. Que no nos representen, sí, por decirlo así. Que no nos representen. Es más bonito ver algo, un tujo, que tú sabes de dónde vienes, puedes compartir su historia, te puedes tomar un café, hablar sobre el tema. De miles de tujos que hay, este es el de Faka. Pero si hablamos de toda la cultura que hay, nos quedaríamos acá, hablando de eso. Sería muy chévere verlo representado en miles de imágenes como esta. ¿Cómo ha sido esta experiencia para usted de emprender y de crear un negocio nuevo donde trae arte para facatativa? Totalmente difícil. O sea, no lo niego a hacer arte, ser artesano en facatativa es totalmente difícil. Es difícil porque el apoyo es demasiado poco. Es muy poco y pues siempre surge que todos los artesanos vivimos de hacer arte. Cuando uno no tiene los recursos, es muy nulo. De hecho, es un miedo en el que nos enfrentamos todos los días, en decir, no queremos que esto desaparezca, queremos luchar, queremos seguir. Es supremamente difícil no dejar que esto muera. ¿Dónde pueden encontrar los facatatieños por si están interesados en alguno de sus cuadros? Y para poder comprar sus productos. Bueno, nos pueden encontrar aquí, este es nuestro taller casero de arte. Es en un garaje, porque así empiezan los grandes. Está ubicado en el barrio Los Molinos, en la 15 con cuarta, diagonal a la escuelita. También vamos a estar la última semana de enero en la alcaldía por un espacio que nos brinda la doctora Aura Estela. Y esperamos estar próximamente y que nos den el espacio que hemos pedido, que yo sé que sí se va a hacer, en las Piedras del Tunjo, los fines de semana. ¿Cuál sería su mensaje entonces para todos los facatatieños y todas las personas que nos están viendo en estos momentos, que de pronto tienen una idea y quieren emprender? Todas las ideas son posibles, todo se puede hacer realidad, no hay que tener miedo, hay que, no sé, luchar, luchar. Los sueños se pueden hacer realidad, no desistir y tocar todas las puertas. Muchas veces nos van a decir que no, muchas veces es el sufrimiento, uno se agota, se siente cansado, quiere soltarlo, pero no, sí se puede, se puede luchar, sí se puede, toca persistir. Estamos desarrollando hace 16 años con el señor Edgar Lozano, vinimos realizándola, la hemos dejado archivada pues porque no ha habido apoyo para poder realizarla y ejecutarla como queremos. La volvimos a revivir hace 7 años con Natalia García y en este momento estamos sacando estos productos que son de diseños propios. La idea es resaltar la artesanía, mostrar cultura, arte y diseñar, diseñar cosas bonitas, mostrar personajes únicos y cotidianos. ¿Cómo ha sido esta experiencia para usted de emprender y hacer lo que un día para usted fue tan importante que hoy lo puede hacer realidad? Pues es difícil, ¿no? Es difícil ser emprendedor, pero realmente se hace con amor, las cosas se hacen por pasión. Es básico tener pues el deseo de hacer, de hacer siempre lo que a uno le gusta. ¿Cuánto tiempo lleva usted haciendo, cuánto dura usted haciendo un cuadro como este que tiene en la mano? Bueno, no, podría decirte porque son cuatro procesos distintos y los hacemos en diferentes etapas, entonces nunca se hace en una secuencia, se hace, si te lo podría explicar, pero es complejo y no, es un secreto, la verdad. Bueno, ¿y cómo ha sido la acogida de los facatateños a los productos que ustedes han sacado? Bueno, bien, a la gente le gusta, le encanta y eso también nos motiva. Es importante dar más producto, mostrar más, cada día queremos hacer las cosas con mejor calidad y el apoyo de la gente es bueno, tiene aceptación. ¿Y del municipio cómo ha sido el apoyo para usted como emprendedor? Bueno, estamos en diálogos, hasta ahora no hemos obtenido respuesta, pero estamos trabajando con ellos. Hasta ahora tenemos un equipo de Secretaría de Desarrollo, ellos nos han puesto algo de atención y estamos de la mano con ellos ahora, en este momento pues estamos en diálogos y me parece que es por ahí. Bueno, si las personas tienen algún tipo de diseño que les gustaría en algún cuadro, lo podrían traer y usted lo realiza. Exactamente, te voy a dar un ejemplo, este diseño que tienes atrás de las flores, ese diseño lo pidió una señora que pasó a pedir unas flores para una columna de su casa, entonces le hicimos este, le realizamos este. ¿En dónde los podemos encontrar ubicados? Pues para venir, por si nos interesa, sus cuadros. Bueno Vale, tú conoces la Escuela Los Molinos en Facatativa, diagonal a la escuela, para que te ubiques, ahí está el taller. Diagonal Carrera Cuarta, número 1469, Barrio Los Molinos, diagonal a la escuelita. ¿Cuál sería su mensaje como emprendedor para todas esas personas que están en sus hogares y que de pronto tienen un sueño como algún día usted lo tuvo y que lo quieren desarrollar? Pues vital, no dejar de soñar, hacerlo realidad es importante, más nada constancia, hacerlo, sí, pues por encima de todo hacerlo. Sé que hay que aguantar y enfrentar cosas duras, pero hay que seguir, hay que hacerlo como de lugar. Bueno, los puede encontrar aquí en el Barrio Los Molinos en Facatativa, puede encontrar estos hermosos cuadros y puede traer su diseño también, que ellos se lo hacen con mucho amor y cariño. Y si usted que está en su hogar, tiene algún tipo de emprendimiento, confíe en usted y en sus capacidades. Y recuerde que... ¡Se vale emprender!